La noche de los toros, los toros, que toros me diré La noche de los toros, los toros que toros me diré La noche de los toros, los toros que toros me diré La noche de los toros en laItalia La noche de los toros, los toros de los toros me diré No tira el pozo mi alma, no tira el pozo No tira el pozo, no lo quiero comer No tira el pozo, no lo quiero comer No hay ningún momento, no hay que desplazar No hay que desplazar, no hay que desplazar No hay que desplazar, no hay que desplazar No hay que desplazar, no hay que desplazar El que no diga ove que se le seque la hierba buena Ole, ole, ole